Yo he cantado hasta en velorio. Hablador. Hasta el muerto levantó la cabeza. Usted va a estar formando duplas y van a pasar mucho tiempo juntos. ¿Tú puedes creerlo? No me lo creo. Fresquecito que está. Sota más fresco que un tigre de barrio. Tú tienes que dejar ese miedo yo en la cabeza. ¿Tú crees que la rubita de esta mañana ella no sabe qué es lo que contigo? Si lo sabe, pues no le interesa. Es que ella no se va a interesar sola, menor. ¡Qué linda! Mírenlo bien y no le cojan miedo. Que lo vamos a reventar otra vez. ¿Mierda? Hay que tener sueño menor y es el mío. ¿No te importaría si yo...? Prima, mira, tú tienes un muchacho bueno. ¿No es tu tipo? Si tienes su musiquita por dentro. Déjamelo a mí. Esa no, Manoni. Permiso. Esa es mala. Hay que tener licencia de vehículo pesado para bregar con eso. Yo no quiero saber nada de ti. Yo sé que tú vas a encontrar la forma de hacerlo correcto. ¿Pero qué es lo que tú vas a hacer? ¡Coger un buen plato! ¡Regresar un buen plato! ¡ Rudolph nos hace un plato! ¡Mor exemplo! ¡Uprado asust einen un átranía reconstruitel... ¡ Embalabanheinische Shinseño, ¡ Ship. ¡J moura toda la vida! ¡Muchas gracias Ч déc algunas defines! ¡Gracias!